¡Suscríbete al canal! La última apuesta de la campaña que hace usted como candidato fue pedir el voto útil, decir que está metido en el balotage pero que no hay que descuidarse. ¿Cuál es su última jugada de campaña? No hay última jugada. Es igual que la primera. Pedirle a la gente que crea que podemos vivir mejor, que no tenemos por qué resignarnos a pensar que esto es lo mejor que podemos hacer los argentinos. Y terminamos en Córdoba porque yo reconocí las dos cosas que nos llevaron a estar ahí. La primera es que en Córdoba fue el primer lugar donde prendió esto que yo llamé una sana rebeldía. acerca de que nos quiere hacer creer el gobierno que esto es lo mejor que podemos vivir y que ellos ya ganaron y que no hay nada que discutir. Era un país donde hay un tercio de la población en la pobreza, donde el narcotráfico ha avanzado a llenar de miedo nuestras calles y nuestras vidas. Y bueno, ahí estuvimos en reconocimiento de ese empuje cordobés y pidiéndole a ellos que también se hagan cargo de esa Argentina que queremos desarrollar, ¿no? Porque Córdoba es una provincia que más empuje tiene en el país. Y segundo, para reafirmar nuestro compromiso federal. Todos compartimos el compromiso histórico de lograr desarrollar la Argentina, poblarla equilibradamente, desarrollarla en cada una de sus economías regionales. Y Córdoba siendo el centro del país, era un buen lugar, una provincia que da cabida a gente de muchas otras provincias que van a estudiar y trabajar, para reafirmar ese compromiso. Así que ahí estuvimos felices de cerrar con dirigentes de todo el país, ahí estuvimos todos. Estuvo María Eugenia. Estuvo María Eugenia también. Descuidó la provincia de Buenos Aires. ¿Perdón? Descuidó la provincia de Buenos Aires. Un ratito. Con un asor. Les digo un poquito de tregua, porque están tan preocupados los varones con Urbano que un rato los dejo descansar. Un ratito. ¿A cuánto está el balotage? ¿Cuánto le falta? Nosotros pensamos que estamos en el balotage. No tenemos dudas. De altura no tenemos ninguna duda que hay balotage. Yo no tengo ninguna duda que el lunes es una revolución de alegría en la Argentina. Cuando todos comprobemos que era mentira, que eran imbatibles, y que realmente éramos tantos, éramos muchos, los que realmente hemos dicho, no nos vamos a resignar a estos niveles de pobreza, de exclusión, de falta de institucionalidad. Lo cual seguramente hablaraba Ernesto en las siguientes preguntas. Yo digo, eso va a ser un contagio general en la sociedad como no se ve hace mucho tiempo. Yo les garantizo que el lunes a la mañana. Que es tanto la psicopatía del gobierno que aun que el domingo a la noche le digan a la gente, hay balotage, se van a ir a dormir diciendo seguro que la madurada cambia. Te van a querer leer el diario del siguiente y verlo escrito. Hay balotage. Cuando ellos lean hay balotage, cuando los argentinos leamos eso, la Argentina se levanta en una fiesta, en serio, una revolución de alegría. Porque realmente aún hay gente que todavía sigue al kirchnerismo pensando en que no hay una alternativa. Cuando vean y comprueben que hay una alternativa, la Argentina cambió definitivamente. Ahora discúlpeme que se haga guafiestas, para eso estamos. Que haya balotage no significa necesariamente que usted va a ganar. Yo digo que hay balotage y cambió el sistema político argentino. Ya está. No hay vuelta de tuerca. Si el gobierno no gana en la primera vuelta, es imposible que gane en la segunda vuelta. O sea que gana usted. Sí, gana cambiemos, sin duda. Haciendo un ejercicio de hipótesis futurista. Si usted es presidente, no cuente qué plan económico va a tener, pero ¿cuál es su primera medida en la economía? En la economía. Ya lo hemos hablado. Yo he comprometido tres cosas. Pobreza cero, enfrentar y derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Para pobreza cero, un eje fundamental después de contener y cuidar aquellos que están excluidos del sistema es poner en marcha el país que hace cuatro años que no crece. Eso significa fijar reglas de juego claras, lanzar el plan de infraestructura que va a conectar la Argentina, cosa que hablamos hoy en Córdoba. No podemos desarrollar las economías regionales si el país no se conecta a través de la infraestructura que le está faltando. Dar señales certeras que vamos a bajar la inflación, que vamos a tener un único tipo de cambio, que realmente vamos a respetar al que venga a invertir, que la institucionalidad se va a recuperar en la Argentina, que es clave en esto, y eso va a recuperar el elemento central que va a generar trabajo en este país, que es la confianza, que es lo que destruyó el gobierno después de una década de mentir, con el INDEC, con la inflación, con la pobreza, y logró esto, en separar la economía argentina, no dejarnos crecer por cuatro años, y llegar a este nivel en el cual están languideciendo todas las economías regionales. En términos de institucionalidad, porque es una palabra que ustedes usan bastante, pregunto, inseguridad, narcotráfico, uno piensa en institucionalidad que funcione mejor el Congreso, mejor la justicia, pero inseguridad, narcotráfico, los casos de corrupción pendientes, los que puedan aparecer, en relación con el Poder Judicial, eso es institucionalidad de todos los días para la gente, ¿cómo lo van a hacer funcionar? Primero, una reflexión, que no es mía, traigo a colación unas palabras que le escuché decir en un coloquio de IDEA hace varios años, a uno de los líderes latinoamericanos que yo más respeto, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, dijo, las variables institucionales impactan más en la economía, que las propias variables de la economía. Entonces, cuando le preguntan a Mauricio las primeras medidas económicas para influir sobre la economía, él las dijo, pero nosotros le vamos a poner mucho hincapié a las variables institucionales. ¿Qué significa? Que desde el primer día los argentinos van a saber con nosotros de que la ley es el instrumento al cual nos vamos a sujetar todos, y el que la respete va a ser premiado, y el que no la respete va a ser sancionado. El que las hace, las paga, en términos de tribuneros. Y esto, aunque parezca obvio, aunque en los demás países serios del mundo esto no haya que discutirlo, en la Argentina está en discusión, porque durante todos estos años la ley no fue nuestro ordenador. Nuestro ordenador fue el prepo, la prepotencia, el poder, la violación de la ley, la extorsión, la corrupción, la violación sistemática de las reglas de juego. Entonces digo, esto es fundamental. Y para eso, vamos desde el primer día a dar señales muy claras de que queremos una justicia independiente, a la cual le vamos a dar todas las garantías para que sea independiente, pero le vamos a pedir a cambio que se comprometan a luchar contra la corrupción, que se comprometan a defender a los argentinos, de aquellos argentinos que violando la ley se quedan con dinero público, que se han quedado con dinero público, que también la defiendan de nuestro propio gobierno y nos controlen a nuestro propio gobierno. Esto en la Argentina, la verdad, es revolucionario. Ahora, dígame, usted que está potencialmente designado como Ministro de Justicia, ¿qué opina de la idea de cubrir las vacantes de la Corte Suprema? Es que va a haber que cubrirlas. No, no, cubrirlas en este tramo, que reste entre octubre y diciembre. No, este gobierno perdió toda legitimidad política. Las vacantes de la Corte las tiene que cubrir el próximo gobierno. Estamos a tres días de una elección presidencial, estamos en la definición. Este gobierno perdió absoluta legitimidad. Pero además, los senadores de la oposición, en conjunto, liderados por nosotros, firmaron un compromiso de no votar ningún candidato que este gobierno mande. Pero no tan solo por el tiempo que falta. Este gobierno perdió legitimidad para nombrar un miembro de la Corte desde el momento que decidió que la Corte y todos los jueces sean adictos, firmen un contrato de adhesión con los postulados del gobierno. A partir de ahí, no hay más que hablar. El próximo presidente, que va a ser el señor que tengo acá, a mi lado, tiene todo el derecho de proponer los próximos miembros de la Corte. ¿Quiénes pueden ser? Perfiles constitucionalistas, serios, responsables, independientes, que tengan trayectoria, que se comprometan con el valor justicio. Dice que vengan del mundo el derecho, no de la política. Sí, claro. Sí, señor. El compromiso es que no sea ni amigo del presidente, ni de la vicepresidenta, que realmente sean reconocidos constitucionalistas, que defiendan esta maravillosa constitución nacional que tenemos. Hablamos de inseguridad de narcotráfico, entre los temas que tienen que ver con la institucionalidad. Se corre, mirá, se corre. Y no corremos mucho para la provincia de Buenos Aires, también el papel que puede tener en el Congreso. Arranca a Gabi y continúa la gobernadora. Bueno, nosotros tenemos ahí uno de los ejes de las propuestas, ¿no? Terminar con el narcotráfico. Y una de las propuestas que va dentro de eso es la creación de la agencia de lucha contra el crimen organizado, porque el narcotráfico viene en conjunto con otros delitos, como la trata de personas, como el tráfico de armas, como el lavado de dinero, como la corrupción. Va todo junto. Entonces vamos a crear una agencia que es una agencia súper especializada, muy profesional, también muy independiente de lo politizado, que obviamente está, digamos, conducida y, digamos, liderada por el presidente de la nación, pero que tiene una cierta independencia en lo técnico para que justamente pueda desbaratar la cabeza de las bandas. Y no tanto, como se dice en la jerga, el músculo, ¿no? O sea, el músculo es la presencia policial, la presencia de las fuerzas de seguridad. Eso no ha dado tanto resultado, y tenemos, por ejemplo, el caso de México, que ha dado 100.000 muertos en los últimos tiempos con presencia de fuerzas armadas, presencia policial en las calles. Lo que más da resultado es desbaratar las cabezas, y eso es una agencia que se permite poner inteligencia en esos casos. Dígame, María Eugenia, a ver, tomando el tema del narcotráfico y la inseguridad, es un tema clave de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo empalmaría esto que dice usted con un manejo político en un distrito que es muy complejo? Es muy complejo en términos de estructura política y es muy complejo en términos sociales. Primero creo que van de la mano, ¿no? Hay más inseguridad porque hay más narcotráfico, porque el delito se hace más violento, porque viene con otros delitos, ¿no? La trata, el lavado de dinero, la pelea entre bandas por control del territorio, los chicos que se toman de soldaditos del narcotráfico en el Gran Buenos Aires, todo viene unido, ¿no? ¿Cómo se hace? Con coraje, con equipo, sin compromisos con nadie, más que con los vecinos de la provincia. Eso es lo que tiene Cambiemos para ofrecer a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, justamente, el problema es que el sistema que gobernó la provincia de Buenos Aires durante más de 25 años, no quiso, no pudo, no supo, pero de hecho no enfrentó ni el narcotráfico ni nos dio más seguridad. No logró ofrecernos una policía que nos pudiera cuidar, ni pudo cuidar a los propios policías, porque hoy tenemos policías que tienen 6 meses de formación y que no pueden protegerse a sí mismos y por lo tanto no pueden protegernos a nosotros, ¿no? Entonces es una institución policial que esté controlada, donde la conduzca el poder político, un poder político independiente, sin compromisos con nadie, y además que tenga todo el respaldo, el equipamiento, el entrenamiento, el trabajo en conjunto con la Agencia Federal de Crimen Organizado que necesita para dar la pelea. Y además atender a los chicos, porque acá hay que prevenir, porque acá hay que armar red social en los barrios, no entrar con las fuerzas de seguridad, sino llevar más clubes de barrio, más centros de apoyo escolar, mejor escuela pública, más salud, todo eso ayuda a que haya menos consumo y atención para los que ya cayeron. Porque hoy en la provincia de Buenos Aires las madres buscan desesperadas un centro de tratamiento si tienen la desgracia de tener un hijo que no pudo resistir el avance de la oferta. Ahora le hago una pregunta cortita. Entre las PASO y la votación que usted tuvo, y este tramo de la campaña hasta la votación del domingo, usted respecto de sí misma, ¿sintió algo en el vínculo con la gente? ¿Algo cambió? ¿Se le abrieron puertos ajenas o se le abrían? ¿O se le cerraron otras? En la provincia el haber sido la fórmula más votada con Daniel Salvador generó esto que Mauricio decía. Los bonaerenses se dieron cuenta que no estaban más solos, que había millones que querían algo distinto. Y muchos otros que habían creído esto de que la provincia es inviable, que en la provincia no se puede, que a lo mejor estaban resignados porque los que gobernaron durante muchos años le dijeron que la provincia es así, y si nunca tuviste asfalto y no lo tenés, y es así, y si nunca tuviste cloaca y no la tuviste, y es así. Y el 9 de agosto se dieron cuenta que no es así, que hay millones como ellos que quieren algo distinto y empezaron a tener esperanza, empezaron a asomarse, por eso seguimos creciendo y por eso el domingo yo digo que nos vamos a encontrar millones viendo lo que hicimos juntos, porque fue un proceso como el agua sobre la piedra, de ir a las casas con Mauricio, con Gabriela, con todos los radicales que nos han acompañado, nuestros candidatos de tocar timbre, de pelear contra un enorme aparato pero que no escuchaba, un aparato que estaba lejos, un aparato que se vincula solo desde lo que me debes por lo que te doy, no que te escucho porque quiero saber qué te pasa. Eso fue lo revolucionario, que alguien le fue a tocar el timbre y los escuchó y se comprometió a estar con ellos. Y para ser menos tímido, hay una revolución en la provincia de Buenos Aires. Ella es muy elegante, hay una revolución, a la pregunta de Van Der Kooi, hoy hay una revolución en la provincia de Buenos Aires. Pero no es Fidel Castro. No es Fidel Castro. No, no bajamos, si habrá maestro. Por más que estén con el rojo furioso, pero no es Fidel Castro. La verdad es que realmente, usted, obviamente, Eduardo Van Der Kooi lo pregunta porque lo ha escuchado. O sea, todos los intendentes del conurbano, los famosos varones del conurbano, están preocupadísimos porque realmente se ha despertado un espíritu de cambio en la provincia de Buenos Aires como no se verificaba hace 25 años. Hoy los bonaneses se dieron cuenta que hay una alternativa que tiene la solidez de gobernar y encima es la alternativa a algo que te genera, en vez de certidumbres, más angustia, porque a nivel Fernández es la antítesis de lo que vos visualizás como la persona a quien le podés depositar la confianza de educar, de acompañar a tus hijos. Yo creo que esta alternativa que se define por un voto, tal vez, Ernesto ayer lo escuchaba en otro programa de televisión, es la madre de todas las batallas, porque justamente son los dos modelos de la política que queremos tener en la Argentina hacia adelante. Una gestión transparente, dedicada, preocupada, que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, que no tiene ninguna denuncia, ninguna denuncia de financiamientos, como en Cambiemos somos un espacio que nunca ha sido asignado por tener ningún tipo de aporte de nada con el narcotráfico, y enfrente tenemos un candidato que, bueno, como yo digo, Aníbal es Aníbal, no hace falta que haga más descripciones. Antes de entrar en, digamos, las dos o tres preguntas finales sobre propuestas y algunas cosas que teníamos pensadas, ¿qué es lo que, así como contó María Eugenia Vidal, ¿qué es lo que les resultó más chocante, más difícil y más grato en la campaña, en lo que han hecho de campaña de las PASO para acá, que son 11 semanas que anduvieron recorriendo el país? A mí me parece que lo más, por lo menos cuando conversamos, creo que para todos lo más grato ha sido encontrarnos con tanta gente que no se resigna a tener lo que para el gobierno es la maravillosa Argentina, ¿no?, que no es así. O sea, la gente te cuenta su problemática y la cuenta con angustia, pero a la par te manifiesta que no se banca que eso sea la Argentina. Entonces te dice, yo no quiero ser más el país que hoy está noveno en el ranking de educación de América Latina, porque nosotros fuimos los primeros. Toda la gente sabe que Argentina fue el faro de la educación de América Latina. Entonces, eso queda, está. Y la gente quiere vivir mejor y quiere tener más oportunidades para los hijos y quiere que los chicos terminen el secundario y quiere que no haya más inseguridad en sus pueblos. Nos encontramos con pueblos que, chiquitos, que nunca tuvieron los problemas de inseguridad y de droga, como decía María Eugenia, que las mamás se desesperan, que hoy sí tienen. Entonces, todo eso genera una cosa de no queremos esto y de no resignarse. Entonces, lo mejor es encontrar esa fuerza, porque esa es la fuerza que salva a la Argentina. La decir, esto no es verdad, no es verdad que el país está bien, la Argentina puede mucho más, nosotros podemos mucho más, y a mí no me van a contar que si América Latina está muchísimo mejor que Argentina, Argentina tiene que estar peor, ¿no? Eso es lo bueno. Yo puedo contar lo peor para mí, lo peor, lo peor, lo peor en la campaña. Todos estos tipos están a dieta, y yo vengo del radicalismo, acostumbrado al choripán y la empanada, y tengo que compartir en los viajes, ensalada. Son veganos, ¿no? Son todos veganos. Ensalada. Fruta. Yo, sinceramente, ¿usted me permite que haga esta terapia acá? Sí, totalmente, 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 se sufre, se sufre. No va a faltar quien diga, no va a faltar quien diga que Macri siempre es presidente va a tener el país a dieta, ¿no? Igual no, tenía que quejarme. Igual que los radicales son unos llorones, pero igual no logramos ningún éxito. Inamovible, inamovible. Te faltó decir, no te fue tan mal, gordito. Exactamente. Cuidame, Macri. Sí. ¿Cómo va a ser, o cómo imagina su vínculo, o cómo va a ser, o cómo imagina el papel de Cristina fuera del gobierno? No va a estar fuera del gobierno, en caso de que usted sea presidente. La verdad que yo los veo a ustedes preocupados por eso. No, yo le pregunto a usted, yo no voy a estar peleando con Cristina. Acá, el lunes comienza una etapa nueva en la Argentina, desconocida. Ahora, el imbatible aparato partido-estado, estado-partido, es derrotado. Y tiene que, derrotado porque ellos consideraban que ya en las PASO iba a tener una diferencia abrumadora, arriba de 40, y en esta van a verificar que van a segunda vuelta. Y en la segunda vuelta saben que tienen todas las fragilidades, por lo cual tienen grandes, grandes posibilidades de perder. Si se confirma que pierden, el peronismo entra en una profunda renovación. Con lo cual yo no veo ese problema. El problema, digamos, al contrario, nosotros tenemos una agenda que es que enfrentar el narcotráfico, y echarlo de la Argentina, poner en marcha el plan de infraestructura que conecte el país y le permita crecer, revolucionar la educación pública para que realmente, dentro de unos años, le podamos decir a todos los chicos de este país, a la provincia que hayan nacido, que van a tener las mismas oportunidades que un chico colombiano hoy, o peruano, o chileno, para tener un buen trabajo. Yo creo que la página se da vuelta. Yo creo que estamos obsesionados sobre algo que está terminando. Esto terminó. Si esta revolución se está dando, y lo que le estamos transmitiendo se verifica el domingo, no hay más nada que hablar del pasado, hay que hablar del futuro. Y además en ese futuro, lo hemos hablado todos, los gobernadores del peronismo están igual o más preocupados que yo como futuro presidente, de que su economía vuelva a arrancar. Porque a ellos les toman las plazas, ¿eh? Centrales. A Urtubey le pusieron todas las máquinas ahí, los productores agropecuarios, a lo mismo en Tucumán, al Perovich, los cañeros. Ellos van a decir, bueno, presidente, arranquenos el país, saquenos de esta locura encepada de la Argentina, que nada se mueve y no podemos crecer, porque nos van a matar a todos. Digo, tranquilos, vamos a votar todas estas leyes que van a permitir volver a dar confianza, credibilidad institucional a la Argentina. Y eso mueve la rueda porque se empieza a crear trabajo, ¿por qué? Con la confianza viene la inversión y el país arranca. Entonces digo, olvidémonos, esto es una etapa que está terminando. Última pregunta. Es para usted, Macri, solito, ¿qué va a ser? Hablando del futuro. Me tiré anteúltima, me tiré anteúltima. ¿Qué pasa si no es presidente? ¿Qué pasa con su vida? Seguiremos acá trabajando. Yo creo que Cambiemos ha hecho un esfuerzo de construcción, pero ahí también querría que también sume su opinión el presidente del Partido Radical. Yo creo que hemos hecho algo muy responsable. Yo realmente hoy estuve, me emocioné en Córdoba, porque el marco, la cantidad de gente, la alegría, y todos esos dirigentes tan valiosos, todos colaborando con una idea, dejando de lado personalismos. Y la verdad que, bueno, yo estoy convencido, la verdad que el clima que se vive en la Argentina hoy es, tenemos segunda vuelta y vamos a ganar. Pero si fuese lo contrario, yo siento que tengo y tenemos una responsabilidad de continuar. Porque estamos defendiendo millones de argentinos que creen que se pueden superar, que pueden mejorar, que no quieren que la hagan caer en la ciudad toda la semana. Que no quieren que el que gobierna le diga, yo soy el dueño del Estado y hago lo que quiero, y no rindo cuentas, y si un juez me quiere investigar, lo rajo. Acá hay una enorme cantidad de argentinos que queremos vivir en una república, donde el que gobierna tiene que estar al servicio de la gente, y no todos acá con miedo a ver qué nos va a hacer el gobernante. Creo que esa es una responsabilidad que hemos asumido, y creo que la hemos asumido también, que vamos a tener que llevarla a cabo gobernando. Gracias. El compromiso con los valores que nosotros hemos defendido en todo este tiempo, no se agota en una elección. Es un compromiso para toda la vida. Nosotros creemos en una Argentina decente, una Argentina en paz, en una Argentina con progreso y desarrollo, y eso, insisto, no se agota en una elección. Aunque estamos convencidos que en esta elección es nuestro turno. Gracias a los cuatro. Muchas gracias por haber venido después de días tan agitados. Gracias a ustedes.